Música El intendente se acaba de filmar un importante convenio, ¿no? Y un convenio, un acta de compromiso con las escuelas privadas. Los otros días, en esta semana, también tuvimos reunión con autoridades de inspección, de distintas direcciones de escuelas y, bueno, avanzamos sobre un convenio entre el intendente municipal, la vice intendente como referente del COE local y las autoridades educativas. Es decir, el compromiso del inicio de clase quizás muy diferente a lo que ha sido un inicio de clase normal, donde el 99,9% era responsabilidad de la escuela con el Ministerio de Educación. Hoy está involucrado el Estado Municipal a través del área sanitaria, que es el área de salud, y también el COE, que es el que va a monitorear y el que va a receptar cualquiera de las circunstancias que se den dentro de la escuela en los casos de COVID, en todos los casos positivos. Que, bueno, que ojalá lo podamos contener. Las escuelas se han acondicionado, están preparadas. El compromiso de las escuelas privadas realmente es para felicitar en lo que tiene que ver con el inicio de clases. Pero, bueno, tampoco hacer de esto una cuestión de vida o muerte, sino que en el caso de tener casos positivos, primero que no sean los docentes, porque si no hay, tendríamos que volver a lo virtual el 100%. Y cuando haya casos que involucren a alumnos, y sin duda que tendrán que tomarse las medidas de precaución, las medidas necesarias que hagan a que tengan el aislamiento, tomen sus días de aislamiento y después volver a la actividad. Es decir, lo ideal es que, o la intención, creo, no solamente nuestra, sino de todo el país, es que las clases arranquen y que se vaya tomando esta modalidad como algo distinto y que no se plantee como una cuestión de vida o muerte, como lo dije recién, del tema sanitario. Es decir, le dije a las directoras, cada cuestión, cada cosa que se plantea o cada inquietud que tengan, que la planteen al COE, a la autoridad sanitaria, al municipio, y que por ahí evitar la relación o decir las cosas que a veces se dicen por las redes, o decir que la discusión, si hay un problema a resolver, lo resolvemos los que somos las partes y después para afuera se comunicarán las cosas que corresponden. Una mañana intensa, ¿no? Porque recordemos que se está llevando a cabo la vacunación en el salón parroquial, esto ha sido debidamente aclarado con gente que ha sido notificada de la provincia que iba a recibir la vacuna, después todo lo que tiene que ver con el testeo que se hace en el Consejo de María Paz, digo, apostando de lleno al tema de la salud, ¿qué tal cual es lo que se viene diciendo? El mayor esfuerzo posible se está dando para la lucha contra la pandemia, la lucha contra la prevención, hoy creo que tenemos la suerte de que a Rodito tenemos muy pocos casos, pero bueno, no debemos subestimar la situación, creo que hablamos siempre de la subestimación como una cuestión de dejarlo pasar y de creer que nos va a pasar y que bueno, después, gracias a Dios lo hemos contenido. Por eso también, a partir del 4 de marzo, se va a hacer en las escuelas privadas también todo el testeo para los docentes, para todas las personas que quieran hacer, de cuatro días van a hacer en las escuelas privadas, teniendo como ámbito el cuidado y la protección de los docentes, de los alumnos y la vacunación, que ya arrancó, que esto era un paso que estábamos esperando, mayores de 70 años, algunas personas con algún problema de salud que han sido autorizadas por el Ministerio, entonces nosotros vamos a seguir todos los pasos que corresponden y vamos a seguir bregando para que tener la mayor cantidad de vacunas, de cupos de vacunas para Rodito, lo antes posible. Intentamente, como siempre, gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias.